Mi última parranda será, cuando tú me dejes a mí. Será la última vez, porque voy a morir. Que yo soy un borracho, eso dice la gente. Que tú eres muy decente, para ser mi mujer. Pero ellos no comprenden, que eres mi destino. Y las copas que tomo, brindo por tu querer. A veces yo presiento, que algún día te alejes. Que algún día me dejes, he herido el corazón. Pero quiero que sepas, que eres tú mi vida. Pero ese es mi destino, el maldito licor. Mi última parranda será, cuando tú me dejes a mí. Será la última vez, porque voy a morir. Tú sabes que te quiero, que si tu amor me muero. Y todo es porque quiero, no más pensar en mí. Que yo soy un borracho, eso dice la gente. Que tú eres muy decente. Que tú eres muy decente, para ser mi mujer. Pero ellos no comprenden, que eres mi destino. Y las copas que tomo, brindo por tu querer. A veces yo presiento, que algún día te alejes. Que algún día me dejes, he herido el corazón. Pero quiero que sepas, que eres tú mi vida. Pero ese es mi destino, el maldito licor. Mi última parranda será, cuando tú me dejes a mí. Será la última vez, porque voy a morir. Tú sabes que te quiero, que si tu amor me muero. Y todo es porque quiero, no más pensar en mí. ¡Oh! ¡Quieren vivir! En tu lado me muero. Cuén vivir! Seis honey. Divino... Cuéirr Te duro. En tu lado me muero. Gracias.